Que la enfermería escolar es esencial, sobre todo ahora en tiempos de coronavirus, es algo que CECOVA sigue reivindicando como viene haciéndolo durante años. Patricia es enfermera escolar y explica con dos simples motivos por qué es necesaria en cada centro. Ellos absorben toda la información y crean los hábitos, pues es súper importante. Y si aparte también les transmitimos a los padres cómo deben de seguir en casa, todos los hábitos saludables, pues aún mejor que mejor. Los niños se esfuerzan y les gusta seguir los hábitos que nosotras les decimos, el cipillado de dientes, el lavado de manos, cómo sentarse bien en la silla, cuando están jugando a la tablet. O sea, todo eso nos transmiten que sí que lo llevan a cabo y que se esfuerzan y les gusta. Con este objetivo y ante la falta de clases por la pandemia, Patricia ofrece en este vídeo consejos para cuando los niños visiten la playa. Para los padres, las principales cautelas empiezan por la protección solar. La crema solar es mejor ponerla antes de ir a la playa, ¿vale? Pues una media horita antes, renovar la aplicación de crema pues cada dos horas, más o menos. Lo mínimo es 30 y lo aconsejable es 50, 50 de protección de factor solar. Es bueno ponerle camiseta, que lleve gorra, que lleve gafas de sol, sobre todo los niños que son muy blanquitos de piel. En cuanto al baño, recomiendan no comer al menos en los últimos 10 minutos antes y no lanzarse de cabeza al agua. Que a lo mejor el cambio de temperatura puede producirte un corte de digestión. Entonces, poquito a poco, ¿vale? Hacer caso a cómo está la climatología ese día, claro, a las banderas. No hay que perderles de vista porque cualquier descuido se pueden caer, sobre todo los más pequeñitos, y se ahogan en muy poquita cantidad de agua. No hace falta que haya gran profundidad. A propósito de la pandemia. Hay playas que están delimitadas, las parcelas, y eso yo lo veo súper bien. Si no existen estas parcelas, pues la gente tiene que tener en cuenta que tienen que guardar la distancia de seguridad, que es el metro y medio. El hidrogel, como tiene alcohol, el alcohol es inflamable. Entonces, en la playa, con el sol, se calienta y nos puede producir quemaduras. Entonces, lo del hidrogel en la playa es complicado. Casi mejor, yo recomendaría el lavado de manos con agua y jabón. Si se pudieran llevar un gel, por ejemplo, y si hay pulsadores que son específicos para el lavado de manos, ahí lavarse las manos. Patricia cree conveniente que los niños desde los tres años han de acostumbrarse a llevar mascarilla, incluso en la playa, y sobre todo preocuparse por los juguetes, ya que los niños están acostumbrados a compartir. Pues si se comparten, hay que desinfectarlos. Lo aconsejable es que tras cada uso se desinfecten. Pues si tenemos alcohol, gel hidroalcohólico, pues se desinfecta y lo puede utilizar otro niño. Por lo que respecta a las piscinas privadas, Patricia recomienda seguir las medidas de seguridad, higiene de manos, distancia de seguridad y mascarilla, ya que no se sabe con qué personas han tenido contacto los asistentes. Sobre su contagio por agua. No hay ningún estudio que diga que puede haber ahí un riesgo de contagio, pero si vas, pues nada, te pones la mascarilla, te refrescas un poquito, luego llegas a casa, ducha, lavado de manos, congelo hidroalcohólico, allí si tocas algún objeto o te acercas a alguna persona que tenéis un contacto más directo y ya está, y a seguir. Es adquirir esa higiene y esos hábitos para que la vida sea normal. Nuevos hábitos saludables para niños y padres que, si se enseñan desde bien pequeñitos, formarán parte de su día a día sin esfuerzo alguno.